Bueno y de regreso otra vez aquí en Z912 Miami, otra vez, señores, hoy tenemos tremenda actriz y artista invitada con nosotros directamente de Venezuela. Sí, señores, es una especialidad, esta mujer ha sido un conflicto en toda su vida, pero conflicto para bien, cada vez que llega a un lugar siempre pasa algo bueno. Hay nervios, siempre, porque uno le encanta, ella se llama Cristal Avilera, además de bella, talentosa, cosas que son difíciles en estos tiempos, bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida ya por tercera vez, porque nos fuimos a la puerta de la emisora, nos fuimos al pasillo y ahora vamos a ir aquí. Mira Gilberto, desde que llegué no he hecho más, cumplió, él se llama Ariel. Ella tiene buenas retentivas, ¿tú es? Yo no sé el nombre de todos aquí, mira yo entré y ya dije Gilberto, Miguel y Ariel. Memoria Ectoral. Comenzamos porque estuvimos leyendo en Wikipedia que tu padre y tu mamá tienen algo que ver con el arte. Bueno, sí, yo te había dicho, te estaba comentando hace rato que por la parte de mi papi, bueno, tengo lo que es la herencia musical. Musical. Y por la parte de mamá, también tengo la parte actoral, mi familia siempre se vio todo lo que fue el arte muy presente y creo que de ahí pues derivé el gusto por eso. Pero comienzas en esto de chiquita, de que era... Sí, desde que era pequeña empecé a hacer teatro, mi tío fue director de cultura del estado donde yo viví, en Venezuela. Estaba pure, por cierto. Y luego, bueno, pues cuando entré a la universidad y hice teatro en la universidad, por accidente toqué la puerta de una productora de televisión, porque yo iba a hacerme unas fotos para hacer comerciales y todo eso. Y resulta que, bueno, cuando toqué la puerta que no era, creyendo que era la del fotógrafo, resultó ser un canal de televisión. Allí me invitaron a pasar y me dijeron, mira, no has trabajado nunca en televisión, no sé qué. Igualito a la historia de Hilbert cuando llegó aquí. ¿Te acuerdas que tú estabas buscando para ser aquel personaje? Sí. Y cuando entraste era la puerta de Playboy, ¿te acuerdas? Sí. No lo cogieron, al final no lo cogieron. Pero eso me recuerdo. Pero él le pasó también, estocó en Venezuela y fue para Colombia al capo. Oye, ¿qué es lo que más disfrutas de la actuación? ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando llega el momento de actuar, cuando para? Bueno, fíjate una cosa, que yo creo que yo soy de esas personas que hace el trabajo por el arte como tal. Obviamente, amor con hambre no dura. Claro, claro. Pero, o sea, ¿qué tipo de escena en este caso? Bueno, yo soy muy dramática. ¿De dramática? Me encanta el drama, me encanta el sufrimiento, el llanto, los conflictos. Creo que... ¿En la vida real también? No, en la vida real no. Vamos a hacer algo, el flaco va a ser director de piso, ya que tenemos un actor frente a ti también, con mucha trayectoria. Vamos a hacer algo de drama en un aspecto dado, no sé, como el viaje a Punta Cana que tienes planeados, Alberto. Vamos a poner una escena como que no hay pasaje para ella y tú le das la noticia como que no puede ir porque no... ¿Por qué no mejor la escena es que yo me la quiero llevar a Punta Cana? Ok, bueno, pero también puede ser ok, perfecto. Por eso como no hay viaje... Me parece más dramático que no haya pasaje. Pero ponle el drama como que el pasaje no hay... ¡Ese poco drama que yo quiero llevarte aquí! ¿Con qué cuenta la cucaracha? Bueno, no sé, flaco, dirígele el escena en el piso, a ver cómo saldría eso. Yo no puedo venir con mi mujer. Ok, viene, 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 viene. Luces, cámara, acción. ¿Qué pasó? Que no te puedo llevar conmigo, Dominicano. ¿Pero por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?